El Poca Yo le canto al amor, también le canto a la vida Que la cumbia es poca para la gente querida Que la cumbia es poca para la gente querida Yo me voy pa'l Poca, me voy pa'lá Ay, con mi chinita me voy a bañar Yo me voy pa'l Oriente, me voy pa'lá Ay, con mi chinita me voy a bañar ¡Cumbia! Arriba Joaquín Gutiérrez Yo me voy pa'l lago agrio, queda muy cerca del Poca La tierra del loronejo y de las mujeres hermosa La tierra del loronejo y de las mujeres hermosas Con una chinita hermosa cualquiera se queda allí Bailando cumbia es poca y en Colombia puerto así Bailando cumbia es poca y en Colombia puerto así Bailando cumbia es poca y en Colombia puerto así Me voy pa'l Oriente, me voy pa'lá Ay, con mi chinita me voy a bañar Me voy pa'l Costa, me voy pa'lá Ay, con mi chinita me voy a bañar Cabroso 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 cabroso